Aquí en el malecón a las 6 de la mañana, tomando una toma del amanecer, creo que es lo justo, después de que vemos un atardecer es genial ver un amanecer. Aquí andamos rebanándola, la pasamos bien toda esta noche, la disfrutamos a todas las madres pues y entonces aquí estamos amaneciendo en el malecón, algo que pocos hacen, es muy lindo el amanecer en esta ciudad de la ceiba, excepto por estos bocones, boquesapos que andan aquí, disfruten de esta belleza natural que la vida nos da. Esta es toda la ciudad de la ceiba, pueden apreciar muy bien los cerros, su belleza, tienen enfrente el cerro de Pico Bonito, tienen el sector de los lugares, barrio inglés y todo eso, barrio Nueva York, así es. Este es todo el malecón, para esta parte queda barrio la isla, por donde está saliendo el sol ahorita en este momento, es la zona viva, disfruten de este video, cortesía de Michael Hernández.